¿Dónde es Pegaso? Les aventamos el micrófono Allá arriba, ¿se la saben? ¡Sí! Ok, espero que mis compañeros con su fuerza de Koga y de Yuma puedan llegar hasta allá arriba, los cometas de Pegaso Ok, si suelta por favor el video Va a empezar la canción y los que se la sepan ¡Cántala fuerte! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ven a Pegaso! ¡Si se la salen más vete a la voz de PAN ¡Fuerte! Y si tú quieres ser un regrano ¡No quieras! ¡No, se la salen, no sueñes! ¡Va hasta el final! ¡Si la suena se va El cosmos se llena ¡Señoros! ¡Señoros! ¡Allá arriba, vistas, nos mandan! ¡Sus cobertos de corazón! ¡Vamos primero! ¡Señoros! ¡El hombre que venía! ¡Señoros! 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 ¿Hay algún médico en la sala? ¡Señoros! 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 ¡No se oyes! ¿Y tú alguna vez has sentido el poder del cuerpo? ¡No! ¡No se oyes! 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 ¡No sequieron! ¡Señoros! ¡Señoros! ¡Y Pegasus! ¡Hasta el final! Come, boom, boom, boom... Sensey ya! Jóvenes guerreros. Sensey ya! Siempre luchan. Sensey ya! Unidos por su fuerza. Se enseña mi perrasco hasta el final Chicos Mil gracias, mil gracias Un aplauso para esos extraordinarios actores que me acompañaron hoy La hora exacta es La hora exacta es 2.13.PM Y con esto concluimos Espero que les haya gustado esta participación Gracias por haber venido ¡Un aplauso para ustedes! Muchas gracias chicos, de verdad es un aplauso Un abrazo por estar aquí conmigo La forma de despedirnos, como siempre les digo ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¿Recuerdan a Popel, el marido? ¡Sí! Pues a ver quién hacía ¿Quién era el de esa voz? Ven acá, plaquita Oliva ¡Ven chiquita! ¡Ven chiquita! ¡Te voy a enseñar a trabajar! ¡Vas a lavar mangueras por dentro! ¡Gracias!